Hola a todos tíos, solamente os vengo a decir que soy el NilloFombie Y os traigo aquí unas ofertas muy buenas de juegos super baratos en la página de G2A Que es el que patrocina este vídeo Recordad poner código POLLMAN para tener un 3% de descuento Teneis el link abajo en la descripción G2A Hola perro ¿Alguien quiere papel para limpiarse el culo? Porque os voy a comer Mira, mira, mira No, no, no corras Pero quieto parado Venga ¿Qué hacen ahí? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sorry Está comiendo Está comiendo un hígado Mira lo que sale Hola Hola guapo Hola guapo Aquí al frente Esa sonribu con sonyke Sonyke No likes Oye Huevo ¿No serás tú descendiente del mono, no? Que intenta saltar Soy descendiente de un gorila Huevo Aquí, a tu izquierda Como siempre Hola, hola Ascot ¿Cómo vas? Te ha hecho un teletramaporte Telenportes 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 Qué gusto Qué gusto eso Qué gusto eso Ascot 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 Hola Toma Me la metió Hostia puta Mira, 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 te voy a tirar el señuelo Para que vayas a por otro y nos dejes en paz a los otros Toma Ahí está, mira, mira, huevo Allá en frente, abajo En la casa roja En la casa de Pepino Ay Ia ia Oh Oh Hostia Ia ia Oh Ia ia Oh Ia ia Oh Que me estoy tirando de mierda Ia ia Oh Que no lo voy a escuchar si viene ahora Ia ia Oh Ia ia Oh Cos de puta Que se me traba Que va pa' donde Ia ia Oh Parad Ia ia Oh Bueno Está adentro de la casa Está Está en la esa No En la casa No, que viene Se ha caído ¿En serio? ¡Míralo, amigo! ¿Qué hiciste? Venga, tu Winton, hasta luego, tu Winton Hasta luego, tu Winton Hasta luego, tu Winton Dejad de tirar eso, que me nos volvéis, locos ¿Dónde estás? Yo no le veo Uf Me estás muerto Mejor que no le veas porque esto es un real ¡Postiado! ¡Corre! ¡Nooo! ¡Muerto! Muerto ¿Quién? El, 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 tu Winton ¡Que ha entrado! ¡A la casa rosa! ¡No! ¡A la casa rosa! ¡Hola, güey, güey! ¡Hola! ¿Estás muy difícil, eh? ¿Estás muy difícil? Pero ¿Dónde está? 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 Te but Icarus ¡Laaaaaaaaaaaaaah! ¡Aaahhhhhh! ¡Ah! Afuera, afuera, afuera Por...por afuera Rebecca King ¿Donde esta el? Ven conmigo, ven conmigo ¡Es pecado! ¿Tú dude? ¡Ey! Estoy aquí, estoy aquí ¡Hola tonto! ¡No! ¡Lo voy a caer! Lo mateo ¡Ey! Te veo muy jodido En serio No ¡Por favor! ¡¡Perdóname la vida! Voy a cumplir todo lo que tenga Es pecao Es pecao ¿Dónde está? Me he equivocado Me he equivocado Perro de estado Que viene Cambrone y puta mierda ¿Puedo salir por la ventana? Eso es porque no está rompida, payaso Te acabo de ver Te acabo de ver, payaso No sé, pero por manzana Pul 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 manzana Pul 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 manzana Pul 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 manzana Pul 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 manzana No por favor Te los voy a vender a todos No por favor No por favor No por favor Te los vendo Vamos a hacer un paquete Vale están conversando en su idioma Aquí no nos ve nadie Te los voy a vender a todos Sígueme tío ¿Qué dices? Mira lo que hay ahí arriba Llévame a ese sitio No sé cómo llegar Uy mi madre Salta por aquí Salta por aquí Cuidado huevo Este tonto Este tonto Este tonto ¿Dónde está? Está en la casa rosa Vuelve a subir Huevo, vuelve a subir Que te los vendo Container en casa rosa Subiendo Estamos volviendo lo... Cuidado Cuidado ¿Qué pasó? No sé ni cómo entraba aquí Qué susto me has dado No sé ni cómo entraba aquí Pues sepáis que los sustos A veces se hacen realidad ¿Cómo? ¿Qué pasa huevos? ¡Aaaaaaah! ¡Tío! No, no, no Yo te los he vendido Yo te los he vendido Yo te los he vendido ¡Tío! Que soy yo Claro, yo te los he vendido A todos, tío Corbus, qué listillo No, tío No, tío No, no Megatrol Ya está aquí Arena Bueno, bueno Estás Vale, por ahí Lo vas ahí a ver Lo vas ahí a ver Estás jodidísimo, Corbus Vas a morir ¿Tú crees? Vale, eh... ¿Y ahora qué? Ah, Scott Bueno, yo me tiré nomás ¿Dónde estáis? Estoy aquí En los tambores En los tambores Putas mierdas En serio ¿Pero cómo te tiras ¿Qué hace que estés tonto? ¿Pero cómo te tiras allí? Huevi ¿Por el pasto? ¿Dónde estás? Pues ahí puede llegar él Huevi, me está asustando ¿A que no llega? ¿A que sí llega? ¿A que no llega? Corbus Tienes que llegar donde estamos nosotros, tío Mira, nos está mirando el cabrón ahí encima ¿Quién? ¿Dónde, dónde? El puto zombi Ah, lo veo, lo veo Ah, sí lo veo Fuera, fuera de acá Fuera, fuera de acá Fuera, fuera de acá ¡Huevos! Te reto a llegar acá Fuera, fuera de acá ¿Qué es esto? A llegar acá VEEEEEEEES ULTRA TROLL MEGATROLL MASTER TROLL ULTRA TROLL MEGATROLL PINTA TROLL ¿PINTA? PINTA TROLL Vaya teleport huevo de nuevo Que no, que no Que está aquí abajo Está ahí mismo Está aquí abajo Qué salida Increíble 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 Que estáis Venga 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 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Hoy ve, por favor ¿Cómo llego? ¿Saltando al seto? que no me hagas el amor Al seto Te lo haré fuertemente Por el ano ¡Ah! ¡Hola! Ya no te escapas Cáber, canta, como no me guíes a Ascot está saliendo Eh, pero por atrás si, osea, se sale, si no salía Pues hoy ¡Ah! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¿Cómo lo liársela? ¡Espera, te río, te río, te río! ¡Te río, te río, te río! ¡Te río, güey! ¡Te río, güey! ¡Por favor! ¡No, espera! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Uf! ¡Me cago en la puta! ¡Que viene Ascot! ¡Que viene! ¡Corre! ¡Que viene! ¡Los vamos a la puta ventana! ¡No puedes salir por la ventana! ¡Lasura de ventana, que nosa! ¡Vais a morir todos! ¡Hay que moverse, asco! ¡Hola! ¡En la habitación esta es la que me perdiste a mí! ¡Puevo en el estatuto! ¡Hola! 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 ¡Pero! ¿Corvino? ¡Sí! ¡Uff! ¡Te veo! ¿Y cómo salimos de aquí? Vale, vale, vale. ¡Webby! ¡Pero no te vaya! ¡Hay que salir, hay que salir! ¡Webby! ¡Estamos en tu casa! ¡No! 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 ¡Coye! Uy, corre, por... ¡PTF, mierda! Qué cuyons. Qué rey ni granadas. ¡Nooo! ¡No te necesitas! ¡Hostia, no! ¡Asco de huevo! ¡Asco de huevo! ¡Pero huevo! ¡Ah! ¡No huevo! ¡No huevo! ¡No huevo! ¡No huevo! ¡No huevo! ¡Es que me cago en las esquinas! ¡Ja ja 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 ja! ¡Putas esquinas! Huevo, 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 huevo. Se ha tragado toda la saliva. Huevo, huevo, huevo. Se la ha tragado mal. Por favor. Pero si yo también me he metido, yo también me he metido en su teleporte. ¡Que no huevi, que no era un teleporte! ¡Muévete de ahí, tío! ¡Muévete de ahí! ¿Cómo va a ser un teleporte? ¡Muévete de ahí, perro! ¡Muévete de ahí, perro! ¡Perro! ¡Perro! ¡Mira huevi, huevi! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡No! ¡Oh! ¡Qué tramposo! ¡Me mata cuando estoy bugueao, tío! ¡Muévete de ahí, perro! 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 ¡Muévete de ahí, perro!